Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Bolly, estamos en una ranked, ya os dije que le iba a dar cañita. A ver, Bolly está fuerte, con lo cual he dicho, voy a ranked del tir, del tironaco. Vamos a ver qué tal, ayer jugué una de pruebas, sí, para ir viendo un poco cómo estaba el personaje y está mamadísimo mucho. Carly, le he quedado a gusto, la puta mierda del oso este, chacho, ¿cómo pega? Dios mío, en vida, el rascador de espaldas, gente. Este fue un mito en mi canal, y claro, como ya no subo tanto LOL, pues la gente se ha olvidado un poco de él. Pero cuidado, esto es una bestia, esto es una bestia que no tiene sentido. Mira que a mí me gustó cuando salió el rework, lo que pasa es que sí que es cierto que me pareció un poquito flojo en algunas cosas y tal, pero el rework como tal a mí me gusta, me gusta. Bueno, vamos a ver qué tal. El buffo este la verdad es que lo ha sentado bastante, bastante bien. Vamos allá. Nos haremos toda jungla, ¿no? Bueno, qué buen pul. ¡Qué buen pul, mi niño! ¿Te mueres o qué, bobo? Vale, lo guay es que puedo tirar esto aquí y no perder el buffo, gente, ¿veis? Eso está guay, ¿eh? Lo de que el buffo se te active cuando estás en combate totalmente, incluso con alejado, con el rayo y todo el rollo. Está guay, me mola. Me parece bien. Toma, aquí sí que lo vamos a perder yo creo, ¿no? A lo mejor no, espérate. Me lo marco, me lo marco. No, no llega. Me he calentado. A ver, aquí podríamos smitear porque como este campamento es un poco agerosete, a veces son muchos, un poco peñazo. Y me lo hago todo, 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 todo. Bueno, a ver, tienen un rengar ellos. Espero que no me toque mucho los cojones el rengar, la verdad. Ayer precisamente jugué también contra el rengar y le reventé, pero en plan cosa mala. Vale. Eh... Sí, sí, me da a ti para hacérmelo todo, tío. Literal, vaya. El buen boli. ¿Cómo me gusta este personaje, tío? Vale. A ver, nos subimos lobo doble. Ven, ven, Urko. ¿Podemos hacer algo? Voy a esperar a Urdos porque no tengo vida, casi. Hay mucho minion. ¡Vamos! El escudete como salva, ¿eh? ¡Vamos ahí, joder! ¡Fucking out! ¡Vamos! Venga. Es que el escudo, tío... O sea, el... El... El galo podía venir a por mi, gente. Y tirarme el genito y tirarme todo lo que le saliese a la santa polla. Pero claro. Luego viene el coleguita. Con su escudete. Y que no te hace ni mierda, tío. Me ha preguntado el Urko si ha metido el genito. Creo que no. No me lo ha llegado a meter. Yo creo que ha visto la paliza que le iba a caer y no... Igual si me lo metía me hacía algo más de daño, ¿no? Vale. Vamos a quitar ese guard. No me gusta a mí... No me da tiempo, ¿no? Buah, verás. ¡Uy! Un segundo faltaba. ¡Qué bien, tío! ¿Cómo empieza esto? Ehh... A ver. Deberíamos de gankear de nuevo a ser mongolín. Mi... Yo voto que sí. Ha puesto guard. Casi seguro ahora. Lo que pasa es que... Voy a ir con muy poco mana, gente. Si voy. Y abajo tienen un mal fight. ¿Qué cojones? Me acabo de dar cuenta que abajo es un mal fight. Un mal fight de Rumble. He visto Rumble y he pensado... Hostia, Rumble es support. Que le he visto varias veces jugar de support. Pero no había visto el mal fight. ¿Qué cojones? Tan trolling, ¿no? Vale. Ahora este tiene Ignite y Ulti. Ahora sí que no voy a ir, gente. Podemos ir, pero... Solo voy a poterme... Ojo, 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 ojo. Vale. Qué bueno. El Urgob acababa de subir al 6, gente. Se ha puesto el Ulti y se lo ha tirado. Ha sido perfecto. Porque yo no tenía mana para tirar ni el mío, ¿eh? Me iba a pegar ahí el cuerpo a cuerpo, pero... Si me llega a meter Ignite y Ulti... Me voy para el lobby. O sea, realmente iba a correr si no me llega a hacer eso, ¿eh? Lo tenía más claro que el agua que iba a correr. Aún así no sé ni si podría correr, sinceramente. Pero bueno, ha salido de puta madre. Vamos. Vamos. Fine, ¿no, gente? Vamos, Uchi. Tengo un smite para aquí. Perfecto, tío. Voy a hacerme todo esto. Vamos a echarlo rojo a ver qué está pasando por aquí. Vale. Si está aquí el Rengar, que no lo sé. Me ha dado el último hit de la torre, tío. Y me he pegado media hora ahí. Por desgracia. Por la bola del bobo este. Ha sido la bola, ¿no? Y luego he flasheado mal, yo creo, gente. Pues si flasheaba abajo, me hubiese hecho menos daño. Mátalo, ¿no? Si flasheaba abajo, me hubiese hecho mucho menos daño, yo creo. Porque me he comido parte del ulti del este. No me hubiese matado la torre, a lo mejor. No lo sé. Yo estoy diciendo cosas que igual no son verdad. Supongo, vaya. Buena, Diana. Se ha cargado... Bueno, el... ¿El Garen qué está haciendo, tío? Garen va a 0-3 ya, ¿sabes? Y el Urgo le está sacando bastante. Tío, qué rabia me da perder ahí, morir. A ver, me he sacado el kill, pero... Justo el Rengar ha aparecido en ese momento. Yo no he querido limpiar el ping, que lo he visto, porque quería sorprender rápido. Pero bueno. Es lo que hay. He tirado buen rayo, buen ulti. O sea, quiero decir, ha salido perfecto el Garen. Pero justo, pues... Metió un pequeño diveo, por desgracia. Pero el Garen ha sido brutal. Como mola, ¿eh? El boli. Mola mucho, mucho, tío. Voy a coger el heraldo, gente. A ver si puedo. Por intentar gotarrestar un poco el dragón que han hecho, ¿eh? No, 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 no. Está muertísimo este pavo. Se voy a tirar en su puta cara. ¡Hostia! Eso sí que no lo esperaba, ¿eh? Buena. Buena, buenísima. Así me da tiempo a llegar. Pero eso eres bobo. No te tiro el último que me da vergüenza. ¡Le he tirado! Perfecto, vamos. No os voy a mentir, gente. Le he dado al ward y me he olvidado que tenía el barro. Me he olvidado que tenía el heraldo. O sea, no os voy a mentir. Es lo que hay, ¿vale? O sea, yo quería poner un ward aquí y de repente he dicho... Vale. ¿Por qué se va el hombre? No sé si quiere llevar el dinero. ¿Cómo lo deja a mí? ¡Let's go! A ver, voy a coger esto, gente. Y a su valor. Vaya tela, tío. He pensado, se lo tiro en la cara. Voy a decir que se lo tiro en la cara. Bueno, pero en realidad... O sea... ¿Para qué, gente? Si vais a saber que en realidad era un ward. Creo que no puedo engañar. Vámonos. Vale, pues W ya a nivel máximo y luego la Q. A ver, estas botas he visto que se las hacen mucho, tío. Pero... Me gusta más otro tipo de botas. Pero bueno, para el early me las voy a hacer. Porque estamos gankeando bastante y haciendo bastante pupita por donde vamos. Aunque bot lane va muy bien. Va 4-1. Lo que pasa es que el Brand muere mucho. Pero bueno, la Kaylee se está fedeando un montón. Sería una buena... Sería un buen momento reventarles la puta boquita. No, ¿por qué lo rompes? Vale, da igual. No, joder. No. No, 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 no. 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 Me ha borroto la piña la Kaisling de aquí Ya, hasta luego Vamos, tianita Tenía que flashear, si no se me ha acabado la carrera Tiramos torre y ya está Perfecto Vamos, está saliendo todo A pedir de Milhouse Cómo mola el puto boli, ¿no? So fucking broken Está rotete Cuidado, bro, vete de ahí que tenemos el dragón No te quedes ahí para absolutamente nada Vale, crack Estoy por ir a pillarme Wormoth del tirón Aunque no soy yo muy fan de la Wormoth A ver, es que velocidad tenemos mucha Entonces si me pillo esto, gente, ya Tengo ya el cacharro este, la gloria justiciera Tengo las botas de velocidad Tenemos la Q que lo estamos subiendo ya a nivel 3 O sea, quizás ponernos ya la capa Ya va a ser mucha tela, ¿no? Ya con esto corro mucho Entonces a lo mejor una Wormoth Para tener la pasiva de la vida y todo el rollo Que ya llegaríamos a los 3.000 de vida con la Wormoth Tendríamos el corazón de Wormoth ese y toda la pesca Buah, es que el... Este está a la mierda, ¿eh? Buah, estamos... On fire A ver A este tío le hago un puto recto anal, gente Le hago a este tío Está el... Está el este también, ¿eh? Va por aquí el que te cuento Me podrán matar, sí Ah, pero porque el Rengar pega mucho, ¿eh? Porque va 4-2, gente Porque el Rengar pega bastante Me he fiao O sea, me he confiado mucho Me he confiado demasiado Sabía que estaba, ¿eh? Le he visto De hecho lo he dicho antes de gankear Y digo, va a venir Yo me los hago los dos Pero no, 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 no Pero ha sido culpa mía porque no he visto el... No he visto esto La última vez que lo vi iba 2-2 o algo así Y de repente he visto que se ha sacado 4 kills Me he confiado un poco, la verdad Eh... Pues no me voy a pillar Warmoj, entonces Porque viendo que el tío este va tan chetaete Joder, tío, culpa mía La hemos liado ahí, ¿eh? No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso, la verdad Estoy por pillarme un Randuin No quiero velocidad, tío Velocidad no quiero O sea, no me voy a pillar No me voy a pillar esto Me voy a pillar el Randuin Y luego a lo mejor me hago una malla de espinas Y el corazón helado No, el rostro espiritual ¿Qué ocurrirá cuando las viejas heridas sanen? Pa, 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 pam, pam 12-17, tío 3-17, tío Voy a pushar esto rápido Vale Cojonudo Vamos a limpiar Todo esto Tengo un poquillo, ¿no? Oh, mierda Debería haber seguido Nada, no le iba a hacer nada Cuidado que el Rengar me da miedo ¿Dónde estaba? En Mid, quizás Sí, sí Se iba a pushar medio Por tocar los cojones ¿Por qué tira eso ahí? ¿Es para asegurar el dragón? No sé Creo que no hace falta No tengo ulti ¡Ojo! ¿Y este pavo? Ese flash era worth it, ¿eh? Yo creo No voy a seguir a Kali Es estúpido No la voy a coger Metemos un push aquí Y ya está Vale, bastante bien, ¿no? Yo diría Tengo para el Randoing ya, sí Vale, 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 vale A ver, gente Rostro espiritual Voy a pillar Rostro espiritual por la Kali Y el Rumble y el Malphite Todos ellos tienen daño a AP O sea, que está bastante bien en esta compo Y luego me... Todo lo demás me lo pillaré por el Rengar El Rengar es medio mongo Y se tira a veces sin tener que tirarse Ya lo he demostrado antes Pero va muy cheto Así que hay que tener cuidado con él De todas maneras Con un Randoing, gente Deberíamos de poder Darle caña Y luego a lo mejor De último ítem Me puedo poner Una malla de espinas Por asegurar Que no me haga mucho daño Y me lo pueda tanquear yo bien Más o menos bien Voy a pillar esto también Es el único que va Nice, ¿no? Por lo que veo Malphite no vale mucho O sea, lleva 4 kills Pero... Y el... Bueno, el Garen está buenísima El Garen va 1-7 Vaya bukake Aún así a cojono, ¿eh? Voy para allá Y sale todo el mundo corriendo Vale, está Rengar por aquí Vaya defensa están haciendo, ¿no? Hay 3 vivos, ¿eh, gente? Vale, voy a correr Voy a intentar correr Va a ser difícil Pero hemos hecho un inhibidor Yo creo que es bastante fuerte Lo que pasa es que la Diana Se ha calentado, gente Si Diana no hiciese eso Cogíamos el inhibidor Y nos podíamos ir Seguramente Pero se ha calentado muchísimo Y me ha hecho Que yo tenga que coger el inhibidor En vez de cogerlo Entre los dos rápido Y irnos Bueno No pasa nada Hemos matado al Rengar otra vez Ya digo, el Rengar es un poco monger O sea, se tira para matar Para hacer... Es el típico Rengar Que quiere matar y ya está Eh... Buen KDA Partida perdida Y para casa, bro Eh... A ver Estoy pensando Es que me ha metido bastante La Kali, ¿eh? No os penséis Es que me pega Son mucho AP, gente Me toca hacer esto primero Antes que lo del Rengar El Rengar no me parece Tampoco gran cosa O sea, sí, pega Pero es uno solo Les tuneamos Como le estamos haciendo Y a tomar por culo Un CC y pa' casa Sin embargo Estos tres Que van full AP Me pegan Me pegan lo suyo Así que voy a hacerme Primero el rostro Y luego me voy a cambiar Las botas A Mercury El combate Hierve la sangre Vuestra torreta Ha sido destruida Racha de asesinatos Joder No me han dejado nada Bueno, hacemos esto Diana Kaylin No la liéis Por favor Tenéis que venir Al dragón Vale Oliada Bueno, por lo menos El dragón es nuestro 100% seguro Como baita Ha estado bien La verdad Bueno, este ¿Quién va a escapar de este? Con la velocidad que tiene Bueno 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 Bueno, pero ese flash Urgo La madre Puto Urgo Tío Ese flash Para un tío Que va 1-8 Dejadla que se vaya A tomar por culo Y rompamos esto Ganados Está rotillo el boli ¿No? Mira, se viene el Barreignore Al Garen Bueno, hay que venga Da igual Eh ¿En serio? ¿En serio Urgo? Pero vamos a ver ¿Por qué no quiere ganar la partida? ¿Lo podíamos ganar? ¿Hola? ¿Has visto esto? Podríamos haber ganado ya aquí Gente No entendía muy bien Al Urgo Pero literal Que estaba ganado Vale, pues A ver Rostro espiritual Bueno No me jodas No me jodas que se van a hacer El El heraldo Capaz de sonora O sea, el trabajo Lo típico cuando mueres Dices Ya no de dinero Lo típico, ¿sabes? Como si fuese Poco importante ¿Sabes? En plan Bueno, vamos a morir En una fase donde hay varones Ya Y se pueden rusear Pero, eh Yo no doy dinero Retrasado O sea, el dinero me importa una puta mierda Madre mía, tío De verdad, eh Rus, rus, rus Venga Mierda Uff Menos mal Menos mal Vale, no estoy tan Menos mal Lo he smiteado Y le he quedado uno de vida Gente Eh, boli Eres gilipollas O carré Habéis visto que la marca Ha caído Donde he tirado ulti Y se ha quedado pegado en la pared Pero, ¿qué cojones? Eso puede ocurrir Bueno, puede ocurrir No, ha ocurrido Que he fallado el smite, eh O sea, le he quedado 40 de vida al varón, eh Porque me ha adelantado milisegundos Gente Estoy muy roto, tío Estoy muy rotillo Bueno, gente Ha estado bien con el Urgot, yo creo, ¿no? Ha estado decente Ha estado nice El buen Urgot League of Legends ¿Qué dice este? Jungle Difference Eh El Garen diciendo Jungler Difference El puto Garen Que tiene O sea, que es mentira Porque mira Yo he quedado 8-3 Pero es que su rengar iba 11-6 Es cierto que el rengar ha pasado de hacer objetivos Él iba a lo que iba A matar Eso está claro Tío, me han dado 18 putos puntos Qué puta mierda Tengo el elo en la basura, gente La verdad es que no juego mucho No juego nada, prácticamente Y me ha dado por jugar una partida Por echarme las risas Pero estoy en la putísima mierda Pero bueno Como he visto que Boli estaba fuerte, gente He dicho Pues ya que le traigo a la gente a Boli Vamos a jugar un arranque Espero que os haya gustado, chicos Os traeré Jone en breve Cuando salga ¿Vale? Jone Sio Bueno, después de este chiste me voy Adiós Jone Sio Jone Sio